El Partido Revolucionario Institucional obtuvo la mayor cantidad de diputaciones locales por el principio de representación proporcional, definió el Instituto Electoral de Michoacán. Eduardo Orihuela Estefan, Adriana Hernández Íñiguez, Marco Polo Aguirre Chávez y Yarabi Ávila González fueron los cuatro candidatos a diputados locales plurinominales que el tricolor logró colocar en el Congreso del Estado. Le siguieron el Partido Acción Nacional con tres escaños que recayeron en Javier Estrada Cárdenas, María del Refugio Cabrera Hermosillo y David Alejandro Cortés Mendoza, así como el Partido de la Revolución Democrática con Adrián López Solís, Miriam Tino Cosoto y Erick Juárez Blanquet. Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México obtuvo dos diputaciones de representación proporcional con Ernesto Núñez Aguilar y Lucila Martínez Manríquez, al igual que Morena, que postula a Francisco Cedillo de Jesús y Vilma Zavala Ramírez. Con un diputado local plurinominal resultaron el Partido del Trabajo con Carmen Marcela Castillo Carrillo y Movimiento Ciudadano con Francisco Javier Paredes Andrade. El Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social no alcanzaron una proporción de votos suficiente para obtener un escaño en el Congreso del Estado. El Partido del Trabajo Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó